Hola compañeros, hoy vamos a aprender muchísimo sobre la soldadura MIGMAG, hilo masifo con gas y la soldadura con hilo tubular FLUX, que en este caso no necesitamos un aporte de gas, no necesitamos gas quedaros desde el principio hasta el final porque os voy a dar muchísimos tips, consejos y más de un secreto adelante hoy bueno, acerco la pizarra pero no preocuparos que lo voy a aplicar de una forma muy sencilla, muy rápida y además muy didáctica es muy sencillo, mira, tenemos el gran problema en globalizar y sobre todo al principio, es decir, todo es MIG vamos a soldar MIG sin gas, no, no es correcto, vamos a soldar MIG en acero al carbonazo inoxidable, aluminio, todo es MIG y ese es el mayor problema, vamos a ver que significa MIG, que es el hilo macizo, que es el hilo tubular venid para acá, en primer lugar deciros que estos son distintos procesos de soldadura, no es lo mismo antes de arrancar con el proceso de soldadura de hilo tubular FLUX con gas y sin gas, ahora lo vamos a ver que hay mucha duda vamos a arrancar con el hilo macizo, el famoso MIG y MIG mirad, MIG es metal, inert, gas, necesitamos un gas inerte, como por ejemplo en el caso del aluminio yo utilizo argón al 100%, luego en mi caso también, sueldo acero inoxidable, acero al carbono no hay necesito activar ese gas, un gas activo, por eso es MA, metal active gas y todo esto es el proceso GMAW, G-M-A-W, gas metal arc welding es decir, es un alambre sólido o macizo, un hilo sólido o macizo que necesitamos un gas dependiendo del material, aplicaremos un tipo de gas u otro y esto es una soldadura de arco con alambre continuo bajo protección gaseosa vamos a ver el FLUX CORE, el hilo tubular pero José, entonces, el hilo tubular FLUX se puede soldar con gas y sin gas evidentemente, se puede soldar de las dos formas yo por ejemplo utilizo sin gas, pero se puede de ambas formas este proceso de soldadura realmente se llama FECAU es decir, FLUX CORE ARC WELDING, FCAW pero ahora tenemos el proceso con gas G y el proceso sin gas S y vamos a ver el porqué ya pues dicho esto, vamos a arrancar por ejemplo por el hilo tubular sin protección gaseosa o sea, no necesitamos un aporte de gas esto sería FECAU S, SHELF SHELTER que soldadura por alco con núcleo de fundente autoprotegido no necesitamos, sin protección gaseosa además que es una soldadura muy enérgica veréis que se calienta muchísimo la pieza incluso nosotros nos tenemos que proteger bien porque es muy enérgico ¿para qué sirve este proceso de soldadura? yo por ejemplo lo utilizo muchísimo en exterior el proceso MIGMAG la ventilación, las corrientes de aire son muy molestas y este proceso de soldadura al no llevar un gas es como el electrodo revestido es entre el proceso de soldadura MIGMAG y el electrodo revestido combina una gran variedad de procesos de soldadura con lo cual para soldar en exterior es fabuloso a nivel curiosidad también deciros que este proceso de soldadura este hilo tubular sin gas deja escoria como el electrodo con lo cual además los procesos de soldadura FECAU se utilizan muchísimo a partir de espesores más elevados de perfiles o materiales más gruesos estructuras pesadas, altas resistencias, estructuras metálicas, etc. bueno ahora nos vamos FECAU G flux core arc welding pero con la letra G gas shielding ¿qué significa? soldadura por arco con núcleo fundente protegido con gas doble protección entonces siendo un hilo tubular siendo flux core arc welding pero lo tenemos con gas y sin gas bueno ya que estamos viendo estos procedimientos o estos procesos de soldadura de hilo continuo no me quiero dejar el proceso de soldadura shout proceso de arco sumergido pero antes deciros una cosa mira vamos a borrar esto el proceso de soldadura flux core 1956 cuando yo estudié todo esto este proceso de soldadura se cree que es algo novedoso algo nuevo este proceso de soldadura sin gas de hilo tubular sin gas aunque hemos visto que se puede soldar también con gas es algo nuevo bueno pues pensar que es de 1956 cuando yo lo estudié o sea referente a ese año cuando se inició este proceso de soldadura o se descubrió este proceso de soldadura con lo cual tiene más de 60 años como dato curioso una cosa haciendo un inciso que nos vamos ya a este proceso de soldadura hay mucha gente que me pregunta si el proceso de soldadura MIGMAG en concreto MAG metal active gas para acero al carbono si se puede soldar al 100% con CO2 se puede perfectamente además una soldadura muy válida muy penetrante lo que pasa en una soldadura muy enérgica también lo que pasa en una soldadura muy sucia por ejemplo profesiones que no le dan valor a la soldadura que no hace falta que den valor a la soldadura como por ejemplo en el caso de los ferrallistas utilizan CO2 al 100% hacen cordones de soldadura perfectamente trabajos perfectamente pero esas soldaduras no le dan valor con lo cual aunque sea una soldadura con mucha proyección o una soldadura muy sucia está perfectamente el trabajo realizado pero es más económico bueno volviendo al proceso de soldadura que estábamos hablando de arco sumergido pensar que es un proceso que se utiliza con diámetro muy elevado el hilo macizo que lleva en el interior porque es sólido grueso macizo el hilo que lleva en el interior pero el diámetro es mucho más grueso por ejemplo 2,4 o 3,2 o 4 milímetros de diámetro y es un proceso con muchísima penetración muy importante un proceso de soldadura este arco sumergido y además se utiliza como norma general en la industria de los metales pesados buenas propiedades mecánicas entonces no me quería dejar este proceso de soldadura entonces ya hemos recopilado distintos tipos de procesos de soldadura para distintos tipos de trabajo o distintos tipos de material bueno deciros que por ejemplo mi equipo esto es un multiproceso que además es sinérgico pero este multiproceso me permite soldar con MIGMAP hilo tubular flux soldadura TIG soldadura con el de todo revestido MMA pero con vuestro equipo de soldadura MIGMAP este equipo por ejemplo es un equipo única y exclusivamente pensado para hilo tubular sin gas pero con vuestro equipo de soldadura MIGMAP lo podéis adaptar perfectamente para soldar con hilo tubular sin ningún problema bueno compañeros y compañeras hasta aquí el vídeo de hoy espero os guste mucho y sobre todo que os sirva de mucha ayuda bajo en la descripción del vídeo os voy a dejar toda la serie de vídeos sobre soldadura flux sin gas en este caso para que podáis ver cómo armamos nuestro equipo cómo soldamos cómo hacemos esos cordones de soldadura de qué forma qué técnica etcétera bajo en la descripción del vídeo os dejo ese contenido que seguro os sirve de muchísima ayuda cualquier duda aclaración un comentario bajo en la caja de comentarios del vídeo lo vemos y lo debatimos compartir los vídeos que cada vez ayudemos a más compañeros y más compañeras si te gusta el vídeo le damos un buen like activar la campanita para que YouTube os envíe una notificación con todo el contenido nuevo que está de camino un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo que seguro que te va a gustar bye bye un pasito hasta el próximo vídeo Gracias.